Y hoy voy a conversar, como les dije, con los papás de Micaela, con Celeste, con Pablo. Tiene síndrome de Down y necesita una medicación. Y la obra social OSDE es la misma que la mía no se la da. La vamos a pedir hoy públicamente. Ya la pedí el otro día sin conocerlos. Vi en las redes que decían, por favor, RT. Y dije, le doy RT. Los escuché una y otra vez. Y lo pusimos acá. Y quiero que hoy se vayan o mañana se despierten con una buena noticia. Es una medicación para la hija. Pagan la obra social. ¿Cómo no la van a tener? Pónganse por dos minutos en los zapatos de Pablo, de Celeste, de Micaela y de Guada, su hermana. Están los cuatro acá. A ver si me entienden. No me importa tener OSDE. Porque a ellos OSDE no le está dando lo que le corresponde. No me importa perder OSDE. Si me costara esta nota mi obra social. No me importa. Dejemos de mirar nuestro ombligo. Vamos a presentarlos en este video que poníamos la semana pasada. Y ya se sientan acá, se ubican. Y vamos a conversar. Pónganme el de la familia que me gustó más. Hoy me escribí con Celeste que no nos conocíamos, no nos conocemos personalmente, nos estamos conociendo ahora. Y nos mandamos unos mensajes divinos y nos mandó este video que me parecía muy power. Vos que amás a tu familia, los dueños de OSDE también aman a su familia, ¿no? Tiene síndrome de Down, es hermosa, aman a sus hijas, se aman ellos. Son una familia que se rompe el arma y seguro le cuesta un montón pagar la obra social. Como a todos nosotros, porque nos cuesta un huevo pagar una obra social. Y no le dan la medicación con pasión, señores. Con este video presentamos a esta familia que ya me pongo a entrevistar. Hoy queremos contarte nuestra historia. Ellas son nuestras hijas, Mika y Wada. Como todos saben, Mika tiene síndrome de Down y AME tipo 2. Pero eso nunca fue un impedimento para que ellas jugaran y crecieran felices. Más allá de las internaciones y de todos los cuidados médicos que tenemos que tener con Mika, queremos que ellas sigan creciendo y jugando como lo hacen hasta ahora. Por eso necesitamos de tu ayuda y difusión. Para que OSDE cumpla la medida cautelar dictada por el juez y Mikaela tenga su medicación SpinRacing. Gracias a todos, Pablo y Celeste. Acá estamos con la familia entera. Acá estamos. Hola. Ya nos tocamos las manos. Hola. 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 ¿Cómo están? Gracias por... Vinieron todos. Qué emoción tener a Mika, Wada, Pablo, Celeste, vos como mamá. Nada, agradecer. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que... Acá no tiene nada que agradecerte, lo aviso. No, bueno, sí. Esto es lo que corresponde. Sí, porque nos costó un montón llegar a otros medios. La verdad que no nos querían sacar, digamos, al aire. Y bueno, nosotros estamos luchando por la medicación para Mikaela. Mikaela nació con síndrome de Down, pero también tiene AME tipo 2. Y eso no lo sabíamos. ¿Qué es eso? AME tipo 2 es atrofia de la médula espinal tipo 2. Es una enfermedad neurodegenerativa que tienen muchos chicos en el país. Pero síndrome de Down y AME tipo 2, como tiene ella, no hay otra en el país y no sabemos si en el mundo. Ella nació con síndrome de Down y desde ese momento que está en la familia con nosotros y nosotros obviamente somos felices y hacemos todo, pero yo notaba que a ella le faltaba fuerza. que tenía algo más, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, como mamá sabía que algo más pasó. Sí, sí, pasó algo más. Ella le decía, yo veo chicos con síndrome de Down en todos lados. Soy maestra, soy docente, conozco a otros chicos. A esta nena le falta fuerza, le decía yo. No giraba, no rolaba. Y bueno, empezamos a investigar, ir a los neurólogos, pasamos la pandemia y después de 6 años, recién a los 6 años, en el hospital italiano pudimos descubrir que ella, más allá de tener síndrome de Down, tiene AME tipo 2. Para el AME tipo 2 es que ella necesita spin rasa. Y ahí empezó todo lo que es la lucha con la obra social. Porque ellos, más allá de que nosotros presentamos un recurso de amparo, donde hay un juez que le dio a favor este 30 de marzo, mi marido sabe un poco más todo lo que es... El diagnóstico de Micaela, fehacientemente, lo tenemos... Hace un año. Principios de marzo... Del 2021. Del 2021, que es cuando con un análisis genético de saliva, viaja la saliva o lo que se necesita a Estados Unidos, vuelve y te dan el resultado a los 15 días, te dice, tiene AME tipo 2, aparte del síndrome de Down. Y a partir de ahí, ¿cómo empezó esta lucha? A partir de ahí, presentamos todo lo que nos requirieron presentar. No te podés dar una idea. ¿Qué? No, contanos. ¿Qué? Todo como... Empieza, primeramente, empieza como un chequeo, porque le hicieron evaluaciones. Como te vuelvo a repetir, es el único caso. Así que en el Hospital Italiano, ella está firmada como un estudio, como un nuevo caso, digamos. Y nosotros dimos autorización para que ella sea filmada y para que ella sea estudiada también. Empiezan a hacerle un montón de test y un montón de cosas. La neuróloga, ella dice que ella tiene que tener espion rasa. Cuando lo mandamos a la obra social, ellos empiezan a decir que más allá de eso, tiene que verlo la CONAME, que es una asociación que se fija, incluye, porque hoy estás hablando de inclusión, incluye o excluye de la medicación por ciertas cosas. Bueno, presentamos todos los papeles. ¿Cómo qué cosas? ¿Con qué cosas te excluye? En realidad, no es que te excluye, sino que te da en una simple línea, que también lo tengo por ahí, te dice no aplica por votación de los miembros. Y es una hoja en blanco que se recibe. Claro, pero ellos votan, pero está tu hija. O sea, ellos votan fríamente, pero vos es tu hija. Eso es lo que nos terminó de decir, ¿cómo están votando por la salud de mi hija? ¿Quiénes son ellos para decidir? Ellos no firman, o sea, lo que nos llegó. En la pandemia es un papel donde dice no aplica por votación y sin firma. Decimos, ¿a dónde llamo con esto? ¿Quiénes son los tipos que me están, aparte que están diciendo sobre la salud y la vida de tu hija? No, no, pero aparte dice no aplica, eso no significa que ella no aplica para recibir esta medicación. O sea, no aplica porque dicen, bueno, yo no pongo la plata para esto. Sus métodos. Sus métodos son de inclusión. El resultado es eso, digamos. Yo no voy a poner la plata para esto. Del otro lado, la prepaga, en este caso OSDE, dice, yo tampoco voy a poner la plata para esto porque mis especialistas coinciden con los especialistas de esta comisión. Bueno, ahí, digamos, seguimos investigando. Yo me contacté con el creador de la medicación Spinraza, con otra líder a nivel genética de la otra compañía. O sea, Spinraza es de la compañía Biogen y después hay otra compañía que es Novartis, que tiene la medicación Solgesma. Si ella hubiéramos tenido el diagnóstico antes de los dos años, se le podría haber dado la medicación Solgesma y se hubiera resuelto todo esto. Hubiéramos evitado internación domiciliar y todo lo que hoy estamos padeciendo. No se diagnosticó a tiempo. Hoy ya en Estados Unidos están luchando por tener ese diagnóstico a los chicos que suponen que puede tener este problema. Claro, así como te hacen un estudio para ver si tienen síndrome de Down o otras cosas, lo están tratando de incluir en el cribado neonatal. Porque es algo genético. En el caso que vos ves un chico que podría llegar a tener AME, se le hace un estudio de saliva y tenés el resultado y tenés una medicación. ¿A ella qué pasa? No se lo hacían porque siempre decían tiene síndrome de Down. No tiene fuerza, tiene síndrome de Down. Entonces a partir de ahí, bueno, la obra social nos dice esto, entonces nosotros presentamos un recurso de amparo. Porque su especialista dice, esto no es así, ella tiene que tener la medicación porque aparte las tablas con las que ellos la midieron, no la midieron en base a una nena con síndrome de Down. Ella, por ejemplo, su nutricionista cuando la pesa, la pesa con las tablas de una nena con síndrome de Down que a la vez no camina y no se mueve. No son las mismas tablas que usamos para guada, por ejemplo. Ahora, en el método de inclusión o de exclusión lo midieron con esas tablas supuestamente, pero no hay otra en el mundo. ¿Con qué la van a medir? ¿Con qué vará? Ahora, sus especialistas dicen que Spinraza la puede ayudar. Fuimos a hacer el recurso de amparo, estuvo en la justicia, el juez puso un cuerpo médico forense. ¿Todo ese cuerpo médico forense determinó el 30 de marzo? El cuerpo médico forense, o sea, para la gente que no conoce, que yo no conocía qué es, le presenta al juez de forma totalmente objetiva el caso de Micaela. La historia clínica, todo lo que ya presentamos en Osdi y todo un año estuvimos contrarrepresentando, lo volvimos a presentar al cuerpo médico forense. Se lo presentamos de forma objetiva, ellos se lo presentan al juez y dicen Micaela, siete años, no agregan ninguna coma, totalmente objetivo. Cuando uno lo ve dice, la verdad que uno podría decir no la están ayudando, pero en realidad presentan todo objetivamente. Cuando el juez lee esa información de forma objetiva, hace lo que cualquier persona que tiene sentido común aplica el sentido común y dice, sí, le corresponde al 100%. Sí, el 30 de marzo. El 30 de marzo de este año. A partir de esa primera medida cautelar, se comunicaban de Osdi dos personas, una tal Sofía Clérisi, líder de calidad, eso fue un día, lo tengo ahí agendado, y después al otro día siguiente, otra tal Irma, no me acuerdo de apellido, también lo tengo agendado, de la sucursal de FLE. Son dos personas referentes de Osdi. Hasta inclusive veo, hoy encontré un mail que decía como que iban a dar curso a la medicación. De hecho, me llamaron diciendo eso y me pidieron el número de ID, que es el número de Micaela, en referencia con la medicación. Le pasé el número de ID dentro de la compañía Biogen, que es el número de NID de ella. Bueno, esas dos personas se comunicaron dos días distintos, o sea, no es que fue un invento mío ni nada, sino que tengo los automailes que me mandé para no olvidarme. Así que los busqué y bueno, los encontré. Sacamos el turno. Yo lo que digo es que... Lo cuentan como una odisea, o sea, realmente cuidarla, cuidarla. Es una odisea, ¿qué más hay que hacer para que te dé la medicación para tu hija? Digo, la verdad, la ves y decís, pero ¿cómo no conseguimos la medicación? ¿Entendés? ¿Hace un año? Hace un año que nosotros venimos haciendo todos los pasos que ellos nos van presentando. Hicimos el recurso de amparo, esperamos a que el juez se expida. El juez se expidió, se expide a favor de ella. Nos llaman de OSDE, nos dicen que nos van a dar la medicación. Nos piden las recetas de este año, porque la del año pasado ya vencieron. Reservamos el turno en quirófano, porque quiero aclarar que es una medicación que es vía intratecal. No es que ella abre la boca, tampoco come por boca, pero no se la podemos dar. Tiene que entrar a un quirófano. Hay infusionistas. Es como una pelidural de las embarazadas. Se planifica toda esa intervención en el hospital italiano. Encima tienen la caradurez, de eso sí lo autorizan. Y cuando estamos esperando a que se lo coloquen, nos llama el abogado y dice, apelaron de OSDE, no le van a dar la medicación. O sea, con la ilusión de toda la familia, y nosotros en el hospital italiano esperando a que se la den, sin saber que ellos habían apelado. Esto es un calvario, es un calvario. El 27 de abril fue. O sea, se pasaron de la raya, holgadamente, realmente nosotros nos sentimos ya manipulados. Maltratados. Maltratados. Están maltratando a Micaela. A hoy no nos responden, hoy se comunica con legales. Claro. El 30 de marzo de este año, hay una resolución de un juez que da una medida cautelar para que ella le otorguen la medicación, que es vital para ella, del 100% y OSDE la tiene que cubrir. Por más que ellos apelen, es una medida cautelar, el juez vuelve a ratificar el 27 del 4, porque el 29 del 4 era la fecha de la primera infusión, que tiene un plazo de 48 horas para cumplirla. Tampoco la vuelven a cumplir. Entre ese lapso de la cautela y la ratificación del juez, fue que nos llamaron a nosotros para decir, le vamos a dar la medicación. Se burlaron. Y después... Se burlaron, dice. Se burlaron. Sí, yo siento eso. Se burlaron. ¿Y cómo se pueden burlar? Se burlaron. Se burlan de todas las familias, porque yo lo que digo es, yo no voy a dejar que mi hija pase esto, ni mi otra hija, ni ninguna hija de cualquier persona, porque no lo va a dejar ninguna familia argentina, básicamente. Totalmente. Vos no lo vas a dejar para tu hija. Yo no lo voy a dejar. Y yo no lo voy a dejar para hija del vecino, de compañero de trabajo, de quien sea. Perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo veo a tu marido quebrado. Es que ya no damos más, baby. No, es que ya no das más. Es que te voy a decir algo muy íntimo. Muy íntimo. Y lo voy a contar, Wadi. Cuando empezaron las clases, el maestro le preguntó cuál era su deseo para el año. Y ella no pidió por ella. ¿Sabes lo que le dijo? Quiero que le den la medicación a mi hermana. Entonces, cuando me llamaron de OCDE, le dije, hija, ¿por qué no pedís un deseo para vos? Porque ella, por eso quise hacer este video, porque ella me dijo, mamá, no salí en ninguna foto. Y ella vive por su hermana y para su hermana. Están siempre juntas, juegan, pasean. Vive por ella. Tenemos unas cariñas, chicos. Y cuando ella me dijo así, yo le dije, hija, pensá en un deseo para vos, vos que sos mamá, y que te diga, deseo para mi hermana, que le den la medicación. Entonces, yo le dije, mirá, se la van a dar. Pedí un deseo para vos. Y ahí ella pudo pedir su deseo, ¿no es cierto? Que lo dejamos en intimidad. Muchas gracias. ¿Con qué carayo ahora le digo, hija? Vamos a tener que otra vez volver a pedir otra vez otro deseo, porque no quieren cumplirlo. No quieren hacerlo. No sé ya más qué hacer. O sea, ya no sabemos más qué hacer. Porque tenemos, bueno, a Franco Rinaldi. Bueno, está Campolongo, pero además tenemos a dos abogados, como Flor y como Juan. Y la verdad que pienso, ¿cómo es, Juan, que esto no se puede resolver? Un año es una locura. O sea, yo me involucro en esta causa porque realmente no puedo creer porque puede ser mi hija, puede ser la hija de cualquiera de ustedes. Acá no hay que pensar en si a vos no te pasa, no pasa. No, no. Justamente, les está pasando. Es una familia que está dedicada a Mica y no lo solucionan. Se lo pregunto a Franco como una persona con una discapacidad, brillante, con una discapacidad, y a nuestros invitados y a Juan desde el derecho, desde lo que les corresponde de verdad, Franco. Mirá, esto es así. Mientras que hacen un negocio financiero, la obra social, la salud de Micaela se deteriora. Eso es lo que ellos no tienen en cuenta. Apelan y hay un Estado también que protege a la obra social. Que se cagan en sus usuarios. Esa es la única realidad. El Estado tendría que exigirle a OSDE que cumpla con la medida cautelar. Juegan, hacen recursos y mientras tanto la salud de Micaela se deteriora. Estimo yo lo que tendría que hacer ahora, OSDE, indicarle a sus abogados que desistan del recurso y que le den la medicación en forma inmediata. Porque ese es el detalle que se nos está escapando. Tiene una enfermedad neurodegenerativa. No puede esperar ni un minuto más esta menor. Flor, te escucho. ¿Qué, qué, qué, te estabas atenta mirando? Sí, no, coincido. Y aparte me parece que el juzgado también podría aplicar a las treintes o embargarle las cuentas a OSDE o algo como para forzarlo a decidir. Porque si no lo sanciona... Por rechazarle el recurso ilimine. Rechazarles el recurso. Digamos, hay opciones que podría instrumentar la justicia. No, no solamente es que la cautelar la hagan, viendo la conducta dolosa de OSDE de no cumplirla, que el juez embargue las cuentas del director, de la cabeza de la presidencia del directorio de OSDE, como para forzarlo a cumplir. Porque aparte acá, obviamente que suyace la situación degenerativa que no vuelve, porque eso es acumulativo. No es que mientras más tiempo pase, más grave es la condición. Porque eso, digamos, en un caso familiar, que no era este caso, pero lo aprendimos bastante también cuando hay una condición genética degenerativa, que tiempo perdido es tiempo que no se recupera. Sin duda. Pero por otro lado me parece que también hay una conducta dolosa, dolosa de OSDE acá, que entonces me parece que la justicia tiene algo para decir, más allá de que obviamente visibilizarlo y darle lugar en los medios va a hacer que lo resuelvan más rápido. Imputar, digamos, responsabilizar físicamente a quien está a la cabeza del directorio de OSDE, si tiene un directorio, no sé si tiene directorio, si es una sociedad anónima. Tiene un presidente. El presidente es el responsable de OSDE. Exactamente. Pablo, tengo una pregunta. ¿Cuánto vale la medicación? Perdóname. ¿Ibas a preguntar eso? Iba a preguntar eso, quizá precaviéndome, la vida humana no tiene precio. Empecemos por la premisa. Pero es carísima, quiero decirle a ustedes, porque ya lo conocí. No importa, no importa. Es carísima, por eso no quieren pagar. Bueno, ya sé. Pero ¿cuánto sale? Me tomo y te pido disculpas. Por favor. Porque me parece que nada, en este mercantilismo absurdo que estamos viviendo, con las ganancias que tienen, que fíjate que dejan de prestar servicios, tenés que complementar vos, aún siendo de odio, deseas ciertos servicios, perdoname que te haga la pregunta, ¿cuánto sale eso? Mirá, te voy a responder parcialmente. Parcialmente, o sea, nosotros somos papá y mamá. Disculpame la pregunta. No, no, nosotros somos papá y mamá, que estamos inmersos en aprender de abogacía, aprender de enfermería, porque ella tiene internación domiciliaria, cabe destacar eso. De hecho, vivieron con una enfermera, ¿no? Sí, sí, Ode tendría que responder, porque ella es como que estuviera en una clínica en casa. O sea, cualquier cosa que yo necesito, que varias veces no llegan y salgo yo a comprarlas, ellos tendrían que responder porque está dentro de una clínica. Volviendo a la pregunta de cuánto sale la medicación, no es la máscara del mundo encima, digamos. O sea, la máscara del mundo, como así se publicita, es la Solgesma, que es la otra medicación que se da hasta antes de los dos años. Esta se llama Spinraza Nursinerse, se le da una carga de cuatro viales en el lapso más o menos de dos meses. Cada vial ronda, según el acuerdo del gobierno con la compañía, según lo que uno busca en Google, 27, 30 mil dólares cada vial. Y en el lapso de los primeros dos meses se dan cuatro viales. Después se da un vial... Tampoco es que a una... No, no, te voy a decir, puedo equivocarme y disculparme. Yo estoy, quiero... Permitime completar un poquito para que tengas idea de lo que sale la medicación. Después se da un vial cada cuatro meses. O sea que si uno prorratea, termina siendo casi irrisorio para ellos. Digamos, para una familia es un montón de plata. Siento... Siento veintiocho mil dólares. Quiero agregar algo porque es importante. No importa, o sea, lo que digo es la medicación es carísima. Todas medicaciones en Argentina, como no se produce, excepto lo básico, siempre es carísima. No es tan cara esta. No es tan cara. Pero pará, pero dejáme decir algo porque es importante. Cuando uno hace un contrato con una prepaga o una obra social que paga todos los meses, la obra, en este caso OSDE, tiene un fondo que ingresa todo ese dinero porque todos los meses vos no gastás lo que él, lo que le ingresa por asociado. ¿Qué significa? Que ese fondo sirve para cuando hay enfermedades raras que son en general las que generan más gasto, tengan ese backup para cubrirlo. Porque esa es la idea de pagar todos los meses. Si no, vos pagarías solamente cuando necesitabas internarte. Yo he escuchado casos de que la medicación es un millón de dólares, pone, y la casa es 128 mil dólares. O sea, digo, para una empresa semejante no es plata. La Solgesma es la que vale dos millones de dólares y se le da una vez, que es la que juntan plata todos con Emitat, todos con... Con Elena. Y bueno, tendremos que hacer eso. Nos cruzamos en el hospital italiano con... No, o sea, yo... Acá, digamos, lo que a nosotros nos intenta difundir es que acá hay una prepaga que tiene que hacerse cargo. Hay un juez que está diciendo a esta nena, que aparte es discapacitada, hay que darle una medicación. El 100% lo tiene que cubrir ODE y está ratificando esa medida cautelar. Entonces, ellos tienen que responder. No tenés ni vos, ni que yo, ni que ella, ni que nadie pone plata. O sea, hay... Si no, como digo yo, seríamos todos directores técnicos. O sea, ODE tiene que responder y el Ministerio de Salud también tiene que responder por ODE. O sea, se tienen que poner de acuerdo y la nena tiene que... El capitalismo salvaje es eso. No soy anticapitalista. No soy anticapitalista. No soy socialista tampoco. Pero el capitalismo tiene también muchas veces estas cuestiones que la política, la prevención, las tendría que contemplar. Porque si no es a puro lucro, a pura ganancia. Y claro, el comercio es lucro. No estoy negando nada de la realidad. Pero también tiene que haber cuestiones. Pero Carlitos, acá la existencia de una prepaga, cuando vos celebrás el contrato, es porque eso te... Porque si no lo necesitas... O sea, lo que trato de explicar es... Yo me equipo que no la podía pagar. Si vos pagás todos los meses una prepaga, y vos no te enfermás todos los meses, significa que le estás aportando a un fondo para que eventualmente lo necesite. Pero eso, pero la ganancia es toda para ellos, querida. Bueno, pero porque nadie controla y luego me gustaría escucharte. No, yo tengo una diferencia, obviamente, con esto, con Carlos. Yo he pasado lo mío. Por eso. Por eso, mi amor. Conseguir a veces la silla de ruedas nueva, ha sido una tarea insólita, insólita. Lamento mucho lo que les pasa a ellos. Pero sobre todo lamento que tengan que estar acá reclamando por algo tan obvio, tan evidente. Yo a mí me parece que no es un tema de debate ideológico y capitalismo. Es un tema de pérdida, es un tema de debate ideológico. Pero hermano, pero déjame terminar. Hermano, el debate ideológico, pero al menos lleves a ese campo. Pero si vos estás diciendo que... Pero bueno, llevaste a... Carlos, ¿quién llevó al campo? ¿Quién habló de que esto es el capitalismo salvaje? Vos. ¿Vos dijiste eso? Yo lo dije. Bueno, pero eso es una cuestión ideológica. Esto es un tema de sentido común, hermano. Es sentido común. Es sentido común. Yo recuerdo una vez... Estás en sentido común que es la vida de Micaela. No hay más vueltas que eso. Muchos años atrás. Mirá, no tenía pensado contar esto. Creo que es la primera vez que lo cuento. Muchos años atrás, yo viajaba en colectivos. Cuando los colectivos... Aún hoy lo puedo hacer. Cuando los colectivos no eran adaptados. No podía subir con la silla. Entonces, tenía que ir con alguien y me levantaba para poder subir. Una vez, un chofer de colectivo me pidió, con lo evidente que es mi situación, me pidió si tenía el certificado de discapacidad. Bueno, esto es lo mismo. Es la falta de sentido común. Esto es la falta de sentido común total y absoluta. Es una cuestión de sentido común. Inclusive, me parece obsceno, grosero, lamentable tener que hablar de cuánto vale la medicación. Tío, pero hay no por vos, por Carlos. Lo que digo es, es insólito que tengamos que discutir eso. Esto es falta de sentido común. Es lo que hablamos más de una vez, querida Viviana, que es... Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Esto está mal. Esto es inclusivo. Pero ¿sabés qué está mal? Perdón, Juan. Tanto que hablan de la inclusión. Esto es inclusivo. Exactamente. Exactamente. Panta de Perchero, de Banco Rojo, Gómez Alcorta, Ministerio de la Mujer, lo que sea. Bueno, con el presupuesto de la Mujer podrían resolver el tema también. Totalmente. Viviana, además, hay una justicia. Perdón, quiero contar que así como está Franco que nos cuenta su historia, Juan falleció su hermano durante la pandemia, tuvo un hermano discapacitado gemelo. O sea que el otro día me decía algo que a mí me conmovió mucho, y sabes lo que te quiero. Sí, ya lo sé. Me contaba que no les paraban los taxis. O sea, ¿entendés? Con la silla de ruedas. O sea, me dice, ¿sabes lo que es para mí? Porque no me paraban los... Fue todo a raíz del tema de Esteban Burrito. Me dice, ¿sabes lo que es? Estar con tu hermano y que el taxi no le pare porque es discapacitado, porque el tipo no quiere agarrar la silla porque le jode. Y así, o no, Juan, me contaste miles de historias de tu hermano. Pensaban que era, en aquella época, que había mucho menos información que ahora, pensaban que era contagioso. Entonces, una persona que tenía discapacitada motriz total, que babeaba, que convulsionaba, y ahora con mi mamá esperando en las esquinas un taxi porque no te querían parar en los 70 y en los 80. Había una discriminación total. Hoy hemos avanzado un montón, pero no tanto. Bueno, hacen un censo... Perdón, ¿cómo hemos avanzado si en un censo van a tu casa a preguntar si sos trans, te gustan los hombres o las mujeres, o cómo te autopercibís, y no te preguntan si eres un discapacitado en la familia? O no, Franco, déjenme de joder. Pero además, Viviana... Me chupa un huevo la discapacidad. Pero a ver, yo lo que quiero puntualizar... Perdón, Juana, ¿viste? Pero la verdad que no puede ser que no les importe. A nosotros ni nos censaron, así que... ¿A ustedes no nos censaron? Yo no quería... Además, no nos censaron. Yo no quería poner, digamos, a la familia porque realmente esperaba que la orden de un juez... Pero ¿sabes qué? Si no te ayuda a usted, te va a ayudar toda la gente. El rebaño de pelotudos te vamos a ayudar todos. No sé, con un CBU, ¿qué sé yo? Es así. Mirá, ya por redes, que las redes es lo que nos está ayudando, digamos, nos está ayudando las familias, digamos, que van viendo el tema y lo van difundiendo. La verdad es que no quería... Esto pasa mucho más, Pablo, de lo que uno se imagina. Pasa un montón de veces, pero no nos podemos acostumbrar a que... No, no, por eso digo, no, no, por eso. ¿Florencia? Florencia, Flor, sí. Es una enfermedad neurodegenerativa y cada día que pasa, ella va perdiendo. Ella no tenía una tracheotomía antes. A ver si me entienden, tiene una tracheotomía. Tiene un botón gástrico. O sea, ella antes de los dos años comía por boca, hablaba mucho más. Ahora no va a hablar, obvio, porque hay mucha gente, pero fue perdiendo cosas. Que no te quiere hablar, digamos, pero vaya a hablar. Y hasta mismo este año empezó a tener problemas renales, empieza a tener cosas por estar quieta. O sea, que si hubiéramos sabido y hubiéramos tenido la medicación, ella podría estar con mayor movimiento y eso haría que no se vaya quedando quietita, digamos. Como que se empezaría a mover y la ayudaría a mejorar. Pero cada día que pasa... Igual ahora está inhibida, digamos. Si vos ves los videos y demás, que yo ahora voy subiendo a las redes y demás, ella hace un montonazo de cosas más de las que vas a ver. Y que ven los profesionales, en realidad. Por eso compartimos un poco los videos y demás. Pero digo, tiene una tracheotomía. Mirá, nosotros lo tomamos con nuestro día a día, digamos. ¿Qué es un botón gástrico? O sea, ¿qué más quiere? Ahí está estudiando. Ella es maestra jardinera. Ahí está estudiando. La mamá es maestra jardinera. Yo soy técnico electrónico, vendedor de productos de automatización. Y nosotros cambiamos la tracheotomía, el botón gástrico. O sea, sabemos hacer todo lo que hay que hacer. Todo. Porque decidimos... Son enfermeros, médicos, todo. Somos casi cirujanos, porque a veces la llevamos a las clínicas y no la quieren tocar, no quieren cambiarle las cosas porque dicen, no, pará. Esto hay que esperar el lunes para hacer. En una clínica te dicen que esperes el lunes con... ¿Sabés lo que tendría que estar ocurriendo por estas horas? La ministra de Salud tendría que estar llamando al presidente Osde de decir, cumplan con el contrato, pero el Estado está ausente. Es el Estado quien le tiene que exigir a la obra social que cumplan con el contrato de la cuota que ustedes pagan todos los meses. Franco, el Estado está ausente con las... Está ausente, punto. Y también con las personas con discapacidad. Tracheo todo. Estamos en una tracheo todo mismo. Absolutamente, sobre todo para este gobierno. Sobre todo para este gobierno, en donde es más fácil y políticamente viable y beneficioso militar el aborto que ocuparse, por ejemplo, de estos casos. A mí me parece absolutamente miserable. Es de un país miserable que familias tengan que venir a exponer y a exponerle a la nena para que la gente pueda, para que pase algo. Porque yo creo que con ellos ahora va a pasar algo. Yo creo que Osde va a reaccionar. Pero los que no tienen la oportunidad... ¿Sabés cuántos amparos tiene la justicia? Y los que no pueden recurrir a... Pero Franco, es lo que le digo todos los días a Juan y por eso queremos poner una fundación. Si yo tuviera la fundación, ya los estoy ayudando, pero les vamos a ayudar igual. Vamos a conseguir la plata. Vamos a conseguir todo. Todos los días tenemos un Ministerio de Desarrollo en la puerta del canal cuando venimos y cuando nos vamos con gente que nos viene a pedir desde Azucena con la pensión de marido que no se la dan, una persona con discapacidad. Bueno, infinidad de cosas. Hay que mostrarlo. Porque ellos, si no se muestra, lo ponen abajo de la alfombra porque no les importa. Los esconden. Esconden a la pensionada de 89 años que quiere cobrar lo que le corresponde porque marido aburó toda la vida. La quieren meter a la alfombra. Nosotros no lo tenemos que permitir, aunque seamos menos. Porque la gente que nos está mirando... Irina, ¿sabés por qué nos censaron a los chicos con discapacidades? Porque no votan. A nadie con discapacidad. Porque son incapaces de derecho. No votan. Entonces no les interesa. Los trans sí votan. Entonces la caja está para ellos. Y no hablo mal de los trans, ¿eh? Ahora, ahora, Franco, digo... Y ahora sigo conversando con los papás, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos un Estado que no se ocupa de esto? Que pagás una obra social para estar tranquilo. Decís, si algún día me pasa algo, nunca querés usarlo. Bueno, algo de lo que dice Juan... Porque es de una soledad lo que le pasa a ellos. Es tremendo. Totalmente. Por eso te digo que para mí que pase esto, y que esto sea un tema de la televisión, es lamentable. Es lamentable por ella. Es un tema de la Argentina. Que es la principal víctima. Es lamentable por la familia. Porque la discapacidad, como otras tantas enfermedades, es una enfermedad de la familia. ¿Cómo es eso? La padecen todos en tu familia. Y te lo digo por experiencia propia. Todos pasan en la familia la enfermedad de la persona que tiene una patología. Cierto. Es difícil para todos. Todos, de alguna manera, viven esa enfermedad. Entonces, ya es suficiente con eso. Y es insólito que tengamos, insisto en este punto, que tenga que ser un tema de debate. Pero creo que la respuesta está en un poco lo que dice Juan. En que efectivamente, esto no tiene costo. No tiene costo. No tiene costo para Bisotti. No tiene costo para... Imaginate que para Bisotti no tuvo costo hacer vacunar bajo Poncho, y antes que al resto a sus padres. Mirá si va a tener costo esto. Debería. Bueno, es que debería tener costo. Porque las personas son responsables con nombre y apellido. Porque existe lo que se llama lo de ver el funcionario público. Porque esta discusión, esa discusión de un país miserable. ¿Ustedes tienen algún teléfono para que yo me comunique con alguien en particular? Yo no tengo ningún problema. Hay un nombre, hay un teléfono, se puede llamar. Hay una causa que está... ¿De la obra social? Sí, sí, no sé, llamar y decir, hola, hola, atendeme querida, te escuchamos. Mirá, yo me presenté personalmente y hice ahí... Te lo llamo ahora, no sé, mañana. En las redes mías, de paso, aprovecho para pasar el Instagram, que es mi nombre y mi apellido, Pablo-Bajo-Gosano. Pablo-Bajo-Gosano. Sí, está dedicado solamente para Micaela. Lo hicimos para ella, Vivi. Nosotros no teníamos ni Instagram. Está dentro de mi rutina del día a día. O sea, no estamos en eso. Mirá, nosotros, en el caso este 2D, yo fui a Superintendencia de Servicios de Salud, a Defensoría del Pueblo, al Ministerio también. ¿Qué te dice Defensoría del Pueblo? En realidad no tienen poder jurídico. ¿Es una cosa? Y cuando ya pasa a un juez y demás, es el que tiene... Por eso terminamos en el recurso de amparo, digamos, que era el que tiene el peso jurídico. Antes de todo eso, cuando yo me presenté en Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Servicios de Salud... Acaban de pasar el teléfono al gerente comercial de OSDE. Mirá, están ahí las firmas de, seguramente... De Sequiel Massa. Massa, con doble Z. Massa. Massa. Nos trataron de padres quejosos, de que estamos en un reclamo impenetrable, y no sé cuántas cosas más. No sé si van a hacer una tausa. En sus respuestas a Superintendencia de Servicios de Salud y a Defensoría del Pueblo. Me lo estoy llamando, a ver si me entienden. O sea, nos trataron como que nosotros se estábamos inventando todo esto. Lo estoy llamando, a ver si Sequiel Massa me atiende. Papá, gerente comercial de OSDE. Atiendan a Massa. No te van a atender. No me atienden personalmente. Se ríen detrás del teléfono. Te van a atender en un programa en vivo. Olvidate. Pero por lo menos que sientan la presión de un programa en vivo. No, la van a sentir de todas las familias. ¿Hola? 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 ¿Me escucha? Está corriendo. Si querés dejar un mensaje predeterminado, presiona 3. Vamos a dejarle un mensaje. Si querés grabar un mensaje, presiona 2. Cuando termine de grabar, usted debe colgar o ingrese uno para más opciones. Sí, es un mensaje para Ezequiel Massa. Me acaban de pasar su teléfono, porque usted es el gerente comercial de OSDE. Justo es mi obra social, pero también la de Micaela, una niña con síndrome de Down, que necesita una medicación y hace un año se cortó. No te gasté, Viviana. A mí me decís que no me gasté. Olvidate. Bueno, eso nos dijeron los de OSDE. En sus cartas a Superintendencia de Servicio de Salud y a Defensoría del Pueblo, nos respondían eso. Sí, sí, consíganme el de Juan Palacios, el presidente de OSDE, o el doctor Fontana, el gerente general. Muchas gracias. Tengo un batallón que está laburando para conseguir todo lo que... Me voy a ocupar, mirá. Termino acá y me voy a llamar a todos. Muchísimas gracias. Es que, pero, a ver, yo lo que no puedo entender es cómo se pierden la vida finita. El último día fui a hacer a Esteban Bullrich. Sí, lo vi. Eso habrá sido duro. Durísimo, pero hoy... Durísimo. Sí. Pero hoy una mujer de la villa que vive en una piecita y que es barrendera con cuatro pibes le dice, me sobran unos mangos, ¿te puedo ayudar? O sea, una señora que vive en la villa que tiene cuatro pibes y quiere... Mirá, ahí está. Hola, buenas tardes. Soy Carina de una villa. Tengo cuatro hijos y vivo en una pieza con todo compartido. Me sobra un poco de plata, trabajo de barrendera. Puedo ayudar con algo de la Fundación Te Queremos Esteban. O sea, ¿entendés que el que quiere el que se pone en los zapatos del otro puede? O sea, yo después de esa nota terminé de entender que obviamente todo es finito. Si yo no te ayudo vos, si no te... ¿Para qué quiero acá? Para venir a decir, bueno, hola, ¿qué tal? No me sirve. No me sirve, chicos. Yo quiero que ella consiga su medicación. Puede ser mi hija. O sea, es la hija de cualquiera de nosotros. Es lo que yo quiero decir, es eso. Ella es mi hija, pero puede ser la hija de cualquiera. Porque como vos dijiste, vos también tenés OSDE. Y a vos también te va a pasar eso. Totalmente. Te van a decir, ¿incluye o no excluye? Y así. Y no es incluir o excluir. Y aparte me gusta pagar una obra social que se ocupe de la gente. Es lo mínimo que puedas. ¿Entendés? Es como ir a un club que discrimina en la puerta. Es como tipo, no, no da, flaco. O sea, confío en vos. Ayudala. Tal cual. Contanos cómo es la vida de ella hoy. O sea, colegio, la tracheoterapia, todo. Digamos, la vida de ella. Para nosotros algo normal, porque ya vivimos hace cinco años así. Porque ella a los dos años tuvo esta situación y ahora tiene siete. Nada, ella se levanta, de buen humor como siempre, sonriente. A veces se pelea con sus enfermeras porque no quiere que la levanten. Nada, se empieza a cambiar y se prepara para sus actividades. Viene su kinesiólogo respiratorio que la ayuda, porque eso también quiero decir. En este momento ella tiene la tracheotomía y no está necesitando oxígeno. Pero si sigue así, puede necesitar oxígeno y quedar en una cama con un respirador. Eso es lo que no queremos para ella. Ella se levanta, se pone su guardapolvo, viene la maestra a casa en este momento, pero ella antes iba al jardín, en su momento iba, pero por el tema de la pandemia preferimos que se quede en casa. Pero bueno, viene la maestra, tiene sus actividades, está en segundo grado, viene su kinesióloga motora, su fonaudióloga, juega, le gusta cantar, hace que agarre un micrófono y está mirando la voz. Le gusta la música. ¿Qué música escucha? ¿Qué música escucha? ¿Qué música escucha? ¿O vos le decís? Contá un poco de Nuestra Vida. Contá un poco de Shakira. ¿Shakira? Me gusta más canciones viejas. ¿Las viejas? Sí. ¿Cuál de Shakira te gusta de las viejas? Capaz y la poni. Seva Sordomúa. Seva Sordomúa. ¿Y qué otra música? ¿Y la comparten? A Mika le gusta Tic Tac de Floricienta. Yo en un momento veía a Floricienta y ella también, entonces le encantó esa canción. Y no sé, a veces cuando está llorando le ponemos esa canción y se pone re bien. Es como... ¿La de Floricienta? Sí, Tic Tac. ¿La tenemos? ¿Tic Tac de Floricienta? Esa no me la acuerdo, porque mi hija en una época me volvió loca con Floricienta, pero Tic Tac no me la acuerdo. ¿Cómo era? ¿Te la cantás? Escucha el Tic Tac, Tic Tac, Dulce Tic Tac. Ah, sí, ya sé. Cuento los segundos que faltan para verte. Tic Tac, Tic Tac, Dulce Tic Tac. ¿Cómo hace? Y es mi corazón que se muere por tenerte a vos. Está tímida. Encima, digamos, por tenerte a vos. Es como que, viste, la llevás a un lado y demás y como que le exigen, bueno, ver, haces esto. Hace un montón de cosas. No te quiere mostrar, no te soporta ya más a vos, a los otros. Claro, claro, claro. Sí, sí. Ella está todo el día con nosotros. O sea, las 24 horas vos vas a ver la foto y está las 24 horas. O sea, las fotos y los videos hablan solo, digamos. Ella hace todo, está en todo y como te digo, o sea, estamos todos los días, todo el tiempo. Bueno, después hace sus actividades, yo me voy a trabajar, trabajo a la tarde en el jardín, Guay está en la escuela, papá trabaja. En medio de la casa, o sea, tenemos tres perros, convive. Una vida, sí. Como cualquier familia argentina. Como cualquier familia. Cada uno trabajando y ella hace sus actividades. Hablame de tu hermana, hablame de Micaela Guadá. No sé, le gusta ver Pepa. Hay una película que le encanta. Sí, me encanta. Sí. Ahí tenemos tic-tac, para, tenemos tic-tac. Dale. ¡Micho! ¡Micho! No importa demasiado si estás a mi lado dándome tu amor. Dale. Con el tic-tac. Escucha el tic-tac, tic-tac, para descontracturar un poco. Buenos segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, tú se tic-tac, y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos. Está súper abrigada. Por tenerte a vos. Es hermosa. Gracias, chicos, en el control. ¿Hay alguna manera de dejar, no sé, o si lo quieras hacer? Yo me voy a comunicar con toda esta gente que ya les dije, no voy a parar, algún CBU, alguna cuenta para que se deposite un dinero. No hay. No, tienen que responder. Tienen que hacer lo que tienen que hacer. O sea, no vamos a dejar día tras día, vamos a ir a todos los canales y te entiendo perfectamente. Pero ahora, vos tenés todo el derecho del mundo porque además te corresponde. Pero digo, mientras tanto, el tiempo pasa. Te voy a seguir contando un poco más porque encima uno tiene que especializarse para entender esto. La medicación de ella no es como yo voy al kiosco y la compro. O sea, la medicación de ella tiene que haber primero una solicitud a través del juez de cuánto sale la medicación que, o sea, con el laboratorio porque el laboratorio yo le pido el valor y no es que me lo da porque hay un acuerdo con el gobierno. Entonces, hay que hacer toda una serie de requisitos para solicitar el costo de la medicación. O sea, y después, seguramente otros trámites que todavía no estoy interiorizado para que se pueda comprar y después para que llegue porque, o sea, se tiene que hacer cargo de todo, o sea, de la infusión que, o sea, ellos autorizaron las cuatro fechas iniciales porque esto son cuatro iniciales y después sigue. Autorizaron esas cuatro fechas iniciales de poder darle la infusión en el hospital italiano, o sea, el quirófano, el infusionista, el especialista, todos los especialistas que tienen que estar. O sea, que no es que yo voy y compro la medicación y listo, agarro y se le inyecto. No, tampoco es así. Por eso, tienen que responder ellos y tienen que hacer lo que tienen que hacer y yo tengo que trabajar de técnico, ella de matrajanera, ella de la escuela, ella de la escuela y vos hacés el periodismo. Si no, somos todos directores técnicos y no somos todos directores técnicos. ya sabemos que nos va mal así. Nos va muy mal así. O sea, ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer y alguien los tiene que hacer respetar. Hay una crisis también de valores súper profunda, ¿viste? Porque, no sé, yo no me hubiera imaginado cuando era chica que no le iban a dar la medicación a tu hija, pagás la obra social. Bueno, cuentan con nosotros para lo que necesiten. La verdad es que yo les agradezco que hayan venido todos. Gracias a vos, Miriam. Que lindas tus pulseras. Te hice una para vos y otra para tu hija. Y además, quería mandarle un saludo a mis amigas de la escuela. Martina, las llevo a casa, las pulseras, me las pongo yo ahora. Ahí está, me pongo tus pulseras. Un saludo para Jana, para Cata, para Sharon, para Sol, para Emma, para Mili, para Camila, que son todas mis amigas. Si me diste para eso, es la verdad o no. Mamá, voy a mandarle. ¿A quién más? Brisa, Mía, Agostina, Estrella. Uy, del jardín. Del jardín son esas, del jardín. Detrás de eso hay un montón de familias y detrás de eso hay otras más familias y así. Pero yo así me pongo a inaugurar todo el grado. ¿A tus abuelas? A la abuela Ana. ¿Por qué los abuelas? A la abuela Ana, la abuela Rosalía. A la abuela todo, sí, obvio. Martina, te llevo, me encanta, mi hija también, muchísimas gracias. Me gustaría que diga algo, Franco Rinaldi, antes de que se vayan. No sé, me gustaría escucharte a vos una reflexión, lo que quieras, Franco, sos la persona más capacitada de todos nosotros para decir lo que sientas. No, no, te agradezco igual el elogio. No estoy seguro de que sí. Yo lo que creo es que sea esa persona, pero lo que sí me parece... Pará, pará, pará. Sí lo sos, yo te lo digo. No, no, ya sé, pero lo que te quiero decir es que... Sí, sí, él y ustedes, por supuesto. A mí me da la impresión de que lo bueno de estos casos, para tratar de poner un poquito de una dosis de optimismo sobre un caso tan tremendo y que habla, como ya dijimos, de un país miserable, ¿no? A mí me parece que lo bueno que tiene en todo caso que presenten ellos el caso es que le genera un poquito de temor a las obras sociales, a las prepadas, hacia adelante de no cumplir con los... con sus socios, con sus afiliados. Con sus obligaciones. Sí, sí, obvio. Por eso dije cumplir. Digo, que el caso de ellos sea un testimonio para que esta cosa no pase es lo único que uno puede desear y es la única cosa optimista que te puedo decir, insisto, ante un caso que me parece lamentable y que habla muy mal de la falta de Estado. Esto no es un problema de capitalismo, esto es un problema de Estado. Y también de todos nosotros como sociedad. Estaban contando que llamaron a otros medios y que, no sé, no les dieron espacio. Tenemos que hacer respetar, digamos. O sea, hay un montón de medios que nos están ayudando, radios también, medios de Rosario, medios de cercanía que nos están ayudando. Aparte de todos los influencers, que paso de nuevo mi Instagram, Pablo, guión bajo, Bozano, con Beler y WZ. Si googlean, Micaela Bozano también ya sale por Google, sale primera. ¿Qué les gustaría decir para cerrar? ¿Qué querías decir vos? Lo que quieren. No, básicamente que queremos la medicación para Micaela, la medicación es spin rasa, que es lo que le corresponde, que hay un juez que está diciendo que le corresponde y básicamente eso, que estamos a favor de la medicación de ella, no estamos a favor de nada, que el pueblo argentino es maravilloso, o sea, Micaela ganó, como digo yo, muchas madrinas y padrinos, eso es lo mejor que nos pasó en este corto trayecto, digamos. Así que el país lo hacemos entre todos, así que solamente hay que unirse, digamos, no es más que eso, o sea, lo hacemos vos, Muchísimas gracias, los felicito por la pelea y esto va a motivar, gracias por tu pulsera, gracias. ¿A quién más? Me faltaban dos. Sí, dale, ¿a quién más? Alma y Aitana, que son mis amigas con las Lleras, y para la Bavi y la Pepi, que son sus amigas. Ahí está, la Bavi y la Pepi, gracias, Mica. De Rosario. Mica, o sea, tiene amigos por todas. De Rosario, de acuerdo, a Mendoza. Por todos lados. Gracias, Mica, que Dios te bendiga y vamos a hacer todo lo posible con mucha energía para que tengas todo lo que te mereces. Que Dios te bendiga. Gracias, Mica. Sabe chocarte los cinco, ¿Chocamos los cinco? Eso. Ay, me la amo. Te amo. Gracias, mi amor. Gracias, chicos. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Me voy a la mesa con el tape.